hola crevados estamos aquí el día de la quedada jugando al fifa fifa 16 y el torneo me chupas que consiste en pasar una eliminatoria sin que nos sin que nos ganen y bueno si perdemos todos a la calle y ya está bueno como solemos hacer y sin merienda es lo que suele pasar una vez sin merienda eso sería la primera vez podríamos hacerlo un día reto si no nos clasificamos sin merienda y hace 10 minutos que he comido así que vamos a decir quiénes estamos aquí el día de la quedada más o menos somos los de siempre Toxas, Murakas, Mugetsu 92 y Moguro este torneo me chupas está maldito no lo siguiente no creo que no lo hemos ganado nunca yo creo que hoy es el día que vamos a ganar si ganamos el archivo de vídeo se va a borrar seguro como cuando gano me llevo las petas a ver que Rubén ha practicado claro siempre pongo al final del todo que son manías mías luego y empiezo a hablar para él acordaos pues nada así mismo habrá que crear un equipo para el torneo de chupas de la CRIU no se puede no se puede en este no se puede crear un equipo se puede crear un jugador o sea en el FIFA 11 si y en este no o sea en esto pues habrá que volver al FIFA 11 pero eso no puede ser que se vendiera aparte o solo en equipo o algo de eso había madre yo soy el rojo el rojo soy yo yo el verde yo soy el amarillo el amarillo el de las tarjetitas lo he estado hoy sacalo un poco como se quita el circulo ese el de 3 me lo quita ¿quien es el rojo? yo el que acaba de perder no? pero es que es por eso es que es muy dificil yo soy el verde mira buena recupera y no la suelta es turno de los rivales no cabrón dámela por el suelo ahí la tiene ay 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 a quien falla eh a quien falla a quien falla no me quieres chocar ah jajaja muy bien muy bien ya esta te voy a quitar el trono de los goles esta claro mira el poque no soy el rojo y ahora es que te oye llevo un día jugando al FIFA y ya soy aquí a ver si es verdad a ver ya ha subido de división eh una cosa no habéis hecho la celebración clásica la de cual le tiras al suelo como un muerdo ya le he cambiado de celebración 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 corpse tiro de cabeza yo tengo dos celebraciones especiales por ser la edición deluxe uvefeel 92 deluxe wow eso se envenena buena colocación anticipación del jugador uff que mala rakitic messi por si fuera poco el incomparable rendimiento ofensivo que messi que buena que bonita bonita pero no lleva oh en este encuentro vamos a poder disfrutar de uno de los equipos mas potentes del fútbol el monaco que tengo que distinguir entre el rojo y el azul hombre pues mas fácil que del amarillo el verde coño pero hombre quiero que son colores muy oscuros sabes el rojo si que es verdad que el contorno lo hace oscuro claro el azul es muy oscuro si fuese un azul clarito sabes bien no es tan fácil pasa? uy asi que vamos a ver si ganemos este primer partidito parece que esta bien encabelado hemos cogido un rival dificil como luego has visto ese pase? no se un pase es verdad? eh falta el arbitro te empieza el que el antorreo me chupas y asi pasamos lo de los grupos ya me doy por satisfecho hombre yo con merendar ya esa es la actitud jajaja sabes estos papas se suelen no? claro hombre aquí tío no es como los partidos con toda la school family jajaja aqui viene un silencio eh mas de uno pierde los nervios eh? es que eso es muy toxico estamos entrando si tu no queria jugar cabreo yo no eh? salvaste el partido me marco en la pelota estamos todos pegados estamos todos pegados si oooh que ha pasado? era muy dificil jajaja jajaja piquete pique con el esférico pique con el esférico pique hay tío ira ira ahora uuh vuela 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 que disparada no? eso es muy dificil y se llama a ver se llama si tío mira man quedaba bonita pero no se porque no me la has pasado ahí por el suelo oye pues porque pique era muy dificil llelo era dificil Mira el círculo. Es un pato a palo. Es un portero. Vamos a intentar no ir todos a prender la gol. Me sigo abriendo, me he agrapado el aft. ¿Tú te sigues abriendo? Claro, tío. ¿Cómo te la abres? El papu. Bueno, 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 como estamos, ¿no? Ha hecho el Magical. Me parece a mí que Maggi no se está jugando con nuestros sentimientos. Luego nos pondrá el Titi, el Bayern de Múnich y el United. No, da igual el equipo. Aquí lo importante es no ver el mensaje de Tu equipo ha sido eliminado. Tu equipo, FC Barcelona. Estaba eliminado de la competición. Sí, es. Ya pensaba que eran las estadísticas. Hay que ver las estadísticas y la quita. No, es que no estaban. Las estadísticas. Me imagino. Es el primero de la fase de grupo y a estas alturas no me arriesgo yo con ningún pronóstico. No, no, no. No, no, no. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que fallo, tío! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Aquí lo tenéis el goleador, el Kaiser Toniso. El Toniso se lo ha comprado y no lo tiene en secreto. Se acuerda que tiene la caja guardada detrás de los hombres. Por eso no me cabe el GTA. No, 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 no. No, no, no. Lo tengo instalado. Lo tengo instalado. No es mentira. Yo tengo la play toy en el Kronos. Kronos fight to win. ¡Iran! ¡Bueno, bueno, bueno! La máquina nos estaba haciendo aquí. Buen juego, ¿no? No, no, no. Yo diría que lo he metido yo y todo. No, que lo ha celebrado. Quien es como en el Rocket. ¿A quién le ha sacado yo ya? Creo que ahí la ha recibido yo. Oye, estamos jugando elegantemente. Buen pase, ¿no? Lo peor es que no he hecho nada. Suéltala, cabrón. Quería centrarla luego. Centrarla, centrarla. Es que si la doy por debajo la cogían. Como si el torneo Rubén chupa, ¿no? No la chupas. Mira, intenta el gol olímpico, tío. Primo. No voy a centrar el que remate Messi. Que será todo algún jugador que quieras. Pero en la realidad es que mide 1,60. En la realidad siempre al Eymar. En la realidad esto no hubiera pasado con Dillstein. Allá va. Allá va. No me ha salido. Mira ahí, en corto. En corto, o sea que en corto. Es igual. Casi igual. Casi igual. Lo que no sé por qué es centrarla. De verdad. ¿Era difícil? Tira, 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 tira. Era muy difícil. ¡Ja, ja, ja! Cabrón, pero no da real de colocar. Era Jordi Alba con la primera derecha. Le gustan las emociones El Kaiser, ¿eh? Un goleador, nato No hay alguno, puedo fallar, ¿no? Hay que fallar alguno Hay que darle ventaja a la máquina La máquina nunca se le da ventaja Jolín, qué bombeado, tío Tira 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 Tío Tío Es mentira que caigas en esos cubos todavía Palón fácil para el cancerbero Jee El Kaiser El Kaiser Muy bien se la pasa en el Kaiser ¿No la jorajó? Joder la repetición, a ver Yo juraría que no, vamos Mira, mira Hombre, pero es que es Es que es un metro y pico Ahora no, que a ver El de la izquierda, no el de la derecha No, así estaba, ¿eh? Un metro y pico, eso ya sobrase El Kaiser Todo lo que digas a favor tuya Después se me va a reprochar El Kaiser Está grabado, ¿eh? Está grabado, ¿eh? Pero después se borrará Sí, lógicamente Después de la grabación con el Tonysio es el mejor Tonysio es el mejor Tonysio es el mejor Son Tonysio es el mejor Son ser dos, son ser dos, son ser dos Son ser dos Son ser dos, son ser dos El Kaiser, ¿eh? El Kaiser Tira lo del Kaiser Falla, tío ¿Qué ha pasado? Tío, que yo me he rayado, ¿sabes? Yo no sabía que era el portero ¿La carrera en qué sentido? No sé, que ha hecho algo, claro Otra va, dale otra Va a fallar Va, tío, esto es un injustifico Ya va Aquí hay... Mira, 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 como vuela, tío Hostia, ¿eh? One Punch Jugárosla así No pasa nada No, ahora ya en serio Ese será el Kaiser, tío Es uno jugado, jugado Estábamos jugando elegantemente hasta que ha salido los comentarios del Kaiser Se nos ha ido de madre No sé si es lo que dice Nada, chavales, solo hay que aguantar dos minutitos No son 17 Ya, ya está ¿Y luego quieres perdonar a la máquina? Y lo saco yo, el porterito Lo saco yo Segura, ¿verdad? Pues nada, no se puede ver en el vídeo ¿Qué tal me puedo decir? Y lo he sacado Y yo también lo estaba sacando, ¿eh? Empiezan a salir a mentiras De los distractores del Kaiser Nada, chavales, que hay que aguantar Para el equipo, no se puede perder Esta fue el juego, que... Nada ya no Dale, ya soy yo Dale un jugador al paso, recuperando el valor Y ahora luego como la pierde, chupando Hemos ganado el primer partido Hemos ganado el primer partido Cuando me mires, cuando lo digas ¿Las estadísticas? Ah, pondrán, ¿ves? Mira tiros Oye, pues no está igualado, ¿eh? Está todo igual Menos la posesión Bueno, y las entradas, que el Mónaco es muy cerdo Pero no, vamos a ver, echarlo aquí en casa De momento hemos empezado bien Sí, sí, sí Creo que es de las pocas veces que empezamos ¿Y aquí el Kaiser quería perdonar? Sí, es que nosotros somos más de remontadas En verdad, el FIFA es realista, ¿eh? El Chelsea perdiendo El Chelsea perdiendo Bueno, ahora contra quién Jugador de la semana El Watford Hostis Medraltes, ¿eh? Este es de Canadá, seguro Tío, siempre lo hacéis mal Ellos son mano amarillo, tío Pero ya está, nosotros de casa Porque si nosotros vamos de casa Y ellos vamos de casa y no se distingue Mira el Kaiser El Kaiser El Kaiser no juega Mira el Kaiser Este juego estaba también en... O sea, este minifuego estaba también en el GTA V En el FIFA 15 ¿En el que te has jugado a fútbol? Sí Con los cerdos, ¿no? Claro ¿Te acuerdas lo que vimos aquello? Juegan a fútbol en un campo súper raro Y el encuentro ya está en marcha En la primera jornada vimos partidos muy bonitos, Manolo Esperemos que el de hoy sea por lo menos igual Esperemos que el Kaiser está malpuro Yo luego, en el último partido, si veo que vamos apurados, metería Grimaldo Si vemos que vamos apurados, dirás Grimaldo es un arma secreta, no es Grimaldo tiene sus 27 Guau, tío, qué asco de más de poderes, tío Messi peligro, Messi peligro, Messi peligro, algo más Lo he sacado ¿Qué opinas de los comentarios? ¿Qué opinas de los comentarios? No sé Están muy... Son una basura Manolo solo puede haber currado más ¿Falta nuestra? Telecolleja A ver, las elecciones ya han sido así Las elecciones ya han sido Elecciones ¡Vamos, Kaiser! Mira el Kaiser Mira el Kaiser La jugada que he hecho en un momento El Kaiser Recibir el balón y soltarla, eh No, pero es el que le ha puesto velocidad al juego Mira, ya empieza Don Tomás, ¿no? ¿No lo veis? Ahora mismo ¿No lo veis? ¿No lo veis? ¿Apaus o te quiere? No, no Que si te pasamos el balón accidentalmente Mejor que se quede parado ¿Te has puesto un móvil en silencio? Le he dado al pasar un hueco, eh Le he dado al pasar un hueco, aviso Voy a ponerlo en silencio Ya que estáis en bauxa Lo pongo igual A ver En modo clásico ¿Cachuta es el cuadrado? No, no ¿Tienes culo? Después de un partido Ahí va, eh Por saberlo Ahí va Ahí va Bueno, que le lo había dado Aquí, aquí ¡Guau! Aquí están Los que son de pro Los que son de FIFA Y los que están ahí Definidos Los que son de Rocket Pégate ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué golazo del marcado! Ya está Soy el abrelatas de la crimp ¿Abrelatas? Eso sí es muy raro, eh ¿A ti te abres la lata? Mira, mira, mira Por favor Está bien, está bien La verdad que ha sido un gol digno No tan digno como la remontada Contra la Spur Family Pero digno Vale Está bien, está bien No me canso de verlo ¡Uuuh! Un fantasma, eh Pero sobre la línea, eh Asageradísimo ¡Habrá, habrá! Que estamos todos a mapo Habrá quien piense que es un gol Habrá quien piense que no Y habrá quien piense Algo O sea, la verdad que no piense De la gente que le peta en la cabeza ¿A quién te peta en la cabeza? No vayáis con spoilers ¿Eh? ¡Pero juego! Yo se puede decir que ya no sigo ningún anime al día Ese que acabó el Galvus Y One Piece lo veo cuando lo veo One Piece ha salido un especial de una hora cuarenta ¿De qué? ¿Sobre qué? Eh... Sobre Foxy y todos estos Pero está bien, eh ¿Quién es Foxy, tío? El que ralentizaba si te daba cuál rayo O sea, me va a hacer spoiler Pero va a... Él aparece... ¿Pero va a hacer spoiler pero aparece? Es que es lo único que... Eso es lo único que ya estaba anunciado Y ahora Messi La segunda de Messi Neymar se dispone a recoger ese pase Atención porque le sobra calidad al brasileño Vamos a ver dónde cae esa pelota Y aquí le apoye, ¿no? ¿O qué? Hay un pasecito, no lo sé Mira, está bien Soy el Kaiser ahora También se te va a hacer escuchar, tío Entonces Está bien, ¿no? Ahora es él No soy yo, ahora es él Ahora es él, ahora Tú también eres No, he dicho Ahora soy yo, ahora Claro, tío Pero trabaja por generaciones Pero siempre ha sido... Generaciones Es como el Papa Aunque ya no sea Papa El Parapa Guau, ¿habéis visto? El Parapa 2 también lo sacan Pues ya está Este es verdad Que van a sacar eso Will House 3 Muchos con el de Roll, ¿no? Salomé de ese de Roll De Roll de gimnasio Este, Steven, se la paraba El Night Rout Rock Galaxy Alpige Que podrían poner Es el... Había otro que iba a salir Pero no me acuerdo Que era importante Que estaría guapa Un Dragon Ball Que va a salir ¿Pero de RPG también? No No Y de peleas Y eso no puede ninguno Es que no me acuerdo De cuál era Lo he ido antes Pero... El que va a estar guapo Es el de One Piece El de One Piece Mola, ¿eh? Qué guapo Pero bastante pequeño No, me llamo El de One Piece Es de los creadores Del Tenkaichi 3 Guau, ese sería No puedo descansar Veremos que ofrecen En estos segundos 45 minutos O sea que... Personajes tiene que tener A punta pala, ¿no? Porque los del Tenkaichi 3 No, tiene, tiene, ¿eh? Juego One Piece Con todos los personajes Buah Tiene el primero Bueno, todos, todos No creo Pero... Cuidado Pero tiene bastantes Falta... 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 Lo que sí que creo que he leído Es que no tiene modo de historia El de One Piece Sí Pfff, como allá Pero es lo que he leído No sé si es verídico ¿Y el de ataque a los titanes ¿Lo habéis visto? Las imágenes Sí Se ve bien, ¿no? El Shad inglese bueno Está muy currado Lo que pasa es que Puede ser una locura, ¿eh? Ir con los anchos por ahí No sé cómo estará luego jugando Pero sí, es súper genial He jugado, no, ha jugado El brasileño ¿Qué es lo que tenía yo Ese jugador Y... ¿Qué es lo que tenía? Ahí está el técnico local Creo que no le he hecho penalti Creo, ¿eh? Eso antes del patch era penalti No ha salido, ¿eh? Cállate, que el otro día Mi primer partido No, mi segundo partido Online Me pitan Penalti y expulsión Por unas manos de Piqué Eso es algo... Y, hostia, ¿desde cuándo ha habido en manos? Que me parece muy bien Si son muy claras, ¿verdad? Pero... Penalti y expulsión En el minuto 2 El Kaiser, ¿eh? El Kaiser Me está apoyando y se va Yo ya no soy el Kaiser Bueno, bueno, bueno ¿Cómo sacar por dentro, eh? A todo el mundo dirá que también nos ha dado Yo también le he dado Yo no le he dado Yo soy sincero siempre Siempre Bueno, apoyadme pero sin iros Mira Estabamos uno a la banda y el otro ahí Pues el Kaiser Era Era A ver El jugador fuera de... El jugador lo recupera el Barça Y ahora Alves Y ahora Iniesta Messi No me parece más fácil jugar a la izquierda, ¿no? No yo Sí Me ha dejado cambiar un poco de banda Estamos muy enterrados en la derecha Si nos vamos a cansar enseguida Messi y demás Están las mismas en la otra Pero no creo que es una... Quiero ver ¿Soy yo? Sí Sí, sí, empezando a... A hablar así Me voy Tú también Yo no Bueno, a ver Voy a meter algún gol ya Uff ¿Qué ha pasado? Bueno, esto ya no es fantasma, ¿eh? No, pero mira, si uno gana bien un patado Puede suceder cualquier cosa Me lío, tío No, 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 no Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si perdíamos, no perdíamos, ¿no? No, de eso nada Que muy duro no merendaos Ah, vale No, no, no Y tú os lo pagaba a nosotros No sé cómo es, eso es lo típico Lo dividís entre tres y... Lo pagas tú Obvio Obvio Bueno, ¿qué le vais a regalar el Kaiser por Navidad? Un tanque Ya te deés utilgeteado, ¿no? No, no, que la devuelves Bueno, pues 8 millones... Bueno, si estabas detrás mía 8 millones entre tres no estaría mal, ¿eh? Dice Muget que puedes contratar a amigos tuyos para que sean tus guardaespaldas En la experiencia En el yate Por estar cerca de una persona VIP Te van dando Tinder experiencia cada X tiempo Una persona VIP Pero no hace falta que estés en el yate Yate, ¿tabes? También te lo dan por estar... Bueno, yo lancha tengo, así que... No puedo, así que... El primero es VIP ¿Y quién es VIP? ¿El que tiene un yate? ¿Es VIP? Y el fin ¿Esta? No, es la primera... Así... Pensaba que era la primera parte, ¿eh? No, no, no... Pues nada, ahora... ¿Qué puede pasar? Aquí es donde se decide todo... El Chelsea, ¿eh? Contra el Granada Si perdemos... ¿Nos vamos a la calle? Nos vamos a por la merienda Bueno, no sé... Depende de cómo hayan quedado los demás Hemos empezado bien Vamos de más a menos, ¿no? ¿Has visto esa publicidad? ¡Bate pitón! ¡Bate pitón! A ver... Tan caño, ¿eh? Lo tuve junto y avance ¿Es el esto? ¿Es el esto, sufre? ¿Y el Tokio lo maneja nadie? La gran máquina ¿Kaiser, eh? Maneja tus... Maneja tus súbditos Venga, va, chavales El Tokio lo hace la aparición La competición está al rojo vivo Está preciosa A ver si este partido es igual de emocionante Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas La formación elegida por el míster Es un 4-3-3 con dos hombres 4-3-3 con dos hombres Messi Llena y el equipo se le ofrecen a Messi Quizá debería molestar al jugador por esa entrada Albe Qué buena Ahí va Busquets con el balón El defensa estaba muy bien posicionado Estoy con un lío Yo cubro arriba Yo intento cogerlo Bueno, no me llego No me voy Qué buena Qué buena, Kaiser ¿Qué equipo es el Flum? Flumilense, ¿no? Sí Lo vamos a coger a... Es el delantero No me voy a coger Buah ¡Sale! ¡Fuera de banda! Messi no llega Messi no llega Intento acceder de tacón sin éxito ¿El titán o qué? ¿El titán o qué? Realización Prevalece El fútbol sudamericano es más duro, tío ¡Luis Suárez! ¡Abajo! ¡Abajo ya vamos! ¡Uuuh! Bueno, este video a quien se lo dedicamos Porque el otro se lo dedicamos a gente En cuanto metamos el gol Pero el otro video no se guardó Ya por eso no... Nadie sabe que ha sido felicitado ¡Gradamos! ¡Rosteraos al gol, hombre! Gol de la clasificación Es que hay Confiamos en ti, Kaiser ¡Mira el Kaiser! ¡Mira el Kaiser cómo le da jugo! ¡Venga! ¡Moguro! ¡Uuuuh! ¡No! ¡No! Bueno, si metemos gol El video irá dedicado a Granados Y si no, pues a Granados Dale like igual ¡Pfff! Granados comenta A ver qué pecado ¡A mi mareo! Además es que lo que es nuestro suscriptor más fiel De los primeros después de nosotros Si no el primero, no lo recuerdo exactamente Freno Es que no rematan, tío No puede ser nunca centro de Cornell Dale Bueno, 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 bueno Un auguro ha tenido, era difícil Si, y ahí está Ahí va, ahí va Dedícalo, tío Hombre, a quién era, a Granados, ¿no? A Granados, a Granados Se lo dedicamos a Granados Es que no sé por qué me ha venido a la cabeza Se lo iba a dedicar a Grimaldon Grimaldon Va, Grimaldon, el segundo va por ti No diré a quién se lo iba a dedicar yo Porque luego me haces censurar los vídeos Sí, mejor No, que se pierden Si que se censuran solos Esta captura ahora es inteligente Censura ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahhh! Era Busquets, tío Ah, vale, vale Era difícil Era difícil Era difícil Porque Suárez las mete todas Era la nueva para el Rocket Era Busquets Era Busquets Era Kaiser Tira al Kaiser, eh Tira al Busy Tira al Kaiser, eh Pasa atrás al portero Sube, sube, sube Será posible que pasemos Eh, espérate Un queda de una parte y pico, eh ¡Bluoooo! Messi no se me tocó tan mal, eh Madre mía Yo le bajaba el salario mínimo 3 millones De... Un pet profesional De millones, tío Hombre Yo le bajaba el salario al de un youtuber de 20 subs Joven, tanto ¡Oh! 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 Bueno, con los ingresos ganados del canal Podemos comprar una bolsa de papas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Yo tengo que decir que estoy muy agradecido a Oreo por su... ¡Ja, ja, ja! ...patrocinio Aunque no le pagué le da desayuno Ya sabro, ¿no? Lo más importante del día Claro, tío ¿Cuál es la comida más importante del día? A pesar de que algunos miembros de la crew, como... Como puede ser Popoter digan lo contrario ¿La comida más importante de Popoter cuál es? ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntárselo! No sé, pero... No sé, pero... ¿Cuál es la comida más importante del día? Y esperamos tu respuesta Y con lo que responda, pues podríamos hacer una encuesta de... ¿Dice la verdad sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Miente! ¡Ja, ja, ja! ¡El polígrafo! Claro, el polígrafo... Apoyad, apoyad ¿Toy? 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 ¡Mirad! ¿No? ¿No? Ahí tienes a... Arriba, al callao Me ha tropezado, tío Me ha hecho todo Y eso no lo detecta la actualización Parece bueno Somos ahí como llenas, eh Ahí los cuatro, a ver si le he quitado el balón Muy llenas Si eso se hace bien, es muy útil Sí Llevo Lo... lo presiono Muy bien El pas de la muerte Veurem Oli o no? Al menos no Lo ha pasado ahí, salió una volando Cubrid aquel Estoy ya A ver Qué bien ha puesto la pelota al primer palo Sale el arquero con seguridad y se hace con el valor No, no, no No, no, no No, no, no Es verdad Cuanto más quieres que corra más... No sé No hay nada No hay nada para entrar, eh Tras Busqued ahí con él Uff El Kaiser, eh Como quiere protagonismo el Kaiser, eh Que si no lo hacéis vosotros lo tendré que hacer yo Te va a tu lado Te va a tu lado ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! El Kaiser Toca la bola y se... La bola se pone... Se envenena Y se envenena Toca la bola y se envenena Venena, se envenena Como la pulebra llena de veneno Hoy... Puede ser el día, eh La toxicidad pastiel Sí Puede ser un día tóxico Pueden jugar con nuestro sentimiento ¡Buah! ¡Bueno, eh! ¡Bueno, eh! Se acaban de jugar, eh ¡Eh! ¡Falta! Oh, como chupa, tío Como corta el juego Ostras Los flimucil estos Se va Siempre hace lo mismo ¡Hombre! Apoya y se va ¿Quién es ese tío? One Punch Ahí ha quedado demostrado Apoya y dice Pásame la, pásame la Me he estado echando a un lado Esperate que me mueva y luego me la pasa ¿Quieres? ¿No quieres? Si piquen Ayo Ayo ¿Ya está? Ya está Estaba esperando ¡Noooo! Ahí está Ayo, confío, me lo he sacado Yo creo que ya no podemos fallar más de estas, eh Yo creo que tampoco, eh A ver si... Para ella seriedad No me he quedado el palo Makinus Te está cogiendo de los huevos y te está diciendo Estoy acá Estoy acá Me la hizo Va, chavales Que queda poco Aguantad Haced fuerza con el culo de momento No dejéis que caiga Cuidadito esas pelotas que van muertas Al primer palo No, 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 no No, 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 no Con Ter Stegen eso no pasaba Hombre, por supuesto, porque Ter Stegen la coge en el acto Se saca de esquina Y se masca la tensión en el área Stegen Venga, que lo tenemos hecho Nada, eh Hay dos personajes automáticamente Lo juro Ahí, ahí Va, tío, va Corre Frenate Ahí Tienes ahí No la pasa No la pasa No la pasa Esto se viene al lado Se viene al lado Quien va a marcar el gol Quien va a marcar el gol No se Yo No Y por él no, tío Es un placer más arco Eh, atras, atras Miradlo, eh, como no la pasa No la pasa, eh, miradlo Mira, claro Eh, nada, ya Si queréis aplaudirle ahí al micro La clasificación se la dedicamos a Garrido Mira, Grimaldo ¿Garrido? ¿Quién es Garrido? No sé Yo a Grimaldo, tío Soy tu fan Invíame tu camiseta o algo No sé Firmada, claro Yo se la dedico a Popoter Para que venga un día Popoter se lo dedica a trancar ¿Lo haces esto bien? ¿Qué, a ida y vuelta o no? Shaka No Solo ida Shaka los monstruos A ver contra quién nos toca Le vamos a simular partido Contra los Wow, del mejor equipo del FIFA Hostia, chaval Tim 11 ¿Quién es ese tío? ¿El team 11? ¿El team 11? ¿El team 11? Hostia, pues 5 es un jugadorazo, eh Son jugadores clásicos, creo ¿No? Mira, 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 mira Un buen derecho, ¿no? No queremos vernos más humillados No queremos vernos más humillados ¿Por qué metís equipos de esos, tío? Vamos a ver qué línea ha sido un tío Porque no se pueden quitar, ¿verdad? Bueno, se pueden quitar manualmente, pero Las opciones no Chao, chao Tresor, Amancio Latino Amancio, eh Pero, ¿de qué época son estos? De la romana, tío Amancio ¿Qué fue 11? Siglo 11 ¿Qué cuando el fútbol se jugaba con un pescado? Una pelota Ojo Saluda contra el globo Bueno, pues aquí estamos Partido único Eliminatoria A mí miedo Ha puesto el mismo tiempo Debas A mí Amancio me da miedo ¿Aquí no lo jugamos? No Ya pasamos Ah, este de cual lo pegamos, eh De hoy así A ver A ver Motokan, ¿no? ¿Cómo no la hizo Amancio, tío? Y nos mete Pele Pele Pero tira ¿No ha tirado? Madia No, no me tira ¿No tira? Madia No había escuchado No había escuchado No había escuchado No había escuchado Alivistora le estaba dando Y no tiraba Madia El botón De hecho, tal es un DLS ahora El Kaiser Él no ha tirado, tío Las dos veces El Kaiser Como lo han pagado Han dicho Si no tiras Estás con las pegatinas Si no tiras Te damos una No sé qué ha pasado, tío Te regalamos la bolsa de papas de hoy ¿Qué? Wow Qué malo busqué, tío Yo sé que fue el primer partido fue elegido jugador de la semana ¿Jugador de semana del FIFA, dices? Sí, claro En el primer partido nuestro ha sido elegido jugador de la semana No lo han pagado tampoco No, no, ahí no, tío ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Chao, chao, chino Chao, chao, tío Eso quiere decir que tenemos que pedir chino, ¿no? ¿Chino? No, tío Pizza 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 ¿Qué, tío? ¿Por qué me ha tirado un tío? ¿Y le pagas de autoinstalo lo que queréis? ¿O lo estáis pensando? Sí, yo lo veo siempre Lo de la otra vez fue la clave A mí me gustaron todas, tío, 100% ¿100% de acierto? Sí, sí Yo mejor, mejor ¡Eran hambre! A mí, había alguna que no No comero igual Las vinagas, seguro ¿Las qué? Las de vinagre Las azules, las likes normales A mí me gustan A mí me encantan, tío Luego también tengo que decir que Creo que tengo un bote de Pringles, creo ¿Ves? Eso con Ter Stegen no pasa Eh, o nos espabilamos o Pues ya pasamos Bueno O que ya pasamos Ah, que estos grupos aún ¿Hemos planado dos? Ah, yo pensaba que era la eliminatoria Por eso te he preguntado Que si era la guía de vuelta Creo Que aún lo hemos pasado ¿No? No, hemos ganado dos Y hemos empatado uno, eh Ah, sí que hemos pasado, sí Todo es a la vez Hemos pasado Que ya estamos eliminados Bueno, nuestro objetivo principal Era eso, en meridio Claro, hay que jugar cuatro Es chungo Es una tontería, pero Y está en clase mundial A ver La pongo Estoy llegando Yo creo que lo de sacar Ya ves, yo le di al cuadrado y no tira, tío Entonces tiene que ser mi cuadrado Dar otro cuadrado A ver, prueba Tienes que tirar En teoría Tienes que presionar Prueba a ver Si saca la mano No, tío No me hace nada No te va al cuadrado ¿No te va al cuadrado, entonces? ¿Ya? A veces, ¿no? Pero ha sido a partir de este partido solo Pues ahora cambia de mando Esos son los códigos que le has puesto al mando, cabrón Después de decirte que soy yo Mira, fíjate No presiona, tío No Es que un cuadrado No, se presiona Esa que presiona un cuadrado Está en defensa clásica, creo No, yo no Yo me lo he cambiado Mira, a ver No, mira Dale a pasarla Solo me va la X Pues pausa y a ver si se ha desconfigurado algo Desconéctalo y desconectalo Claro, tío No, no Mira, mira Hazle un reset Yo me pongo Salir de pe... No, es que si salgo Sí, sí, eso Salir de pe... Es raro, ¿no? Es raro, ha pasado algo raro Porque... Vale Si me dices que es que... No, tío Solo ha sido en este partido Ahora es cuando estamos editando el vídeo Para ganar Soy este, ¿no? No ¿Quién es invitado? Un tal ¿No? Mira el pechito A ver ahora Cámbiátelo otra vez Se huele, ¿no? Mira el pechito El pechito Está verde Vamos a ver Disparo Mira Disparo Bolea ¿Está bien? ¿Y ahora cómo lo podemos saber si le va? Pues cuando toque el balón Ya, pero... Sin sacrificar El partido Porque antes era clara, ¿eh? Claro No, ha tenido dos claras, tío Seguidas No Si no... Pero no, es que no entiendo por qué, tío Se ha sido así porque... Bueno, va, vamos a hacer algo, ¿eh? Se acaba ya la primera parte A ver si metemos un... Ahora sí, porque antes el triángulo no me iba El triángulo tampoco te iba No, solo me iba la X Va, va, va ¿Qué? ¿Falta? Chata a mí Y vas a... Chuta al con más chelada, ¿no? Sí Lo que importa es que lo controla El Kaisers Lo controla Va, hay que meter dos Y luego ya hablaremos Primero dos No, pero la puta Ha sido eso Que yo no podía hacer nada Yo me estaba acojonando Digo, se me ha roto el mando ¿Va? ¿Ya te va? Sí Bueno, supuestamente Antes no me dejaba tampoco hacer pases Eh, supuestamente Mira, ya como no hace nada Solo perder el tiempo Uf, pues Para perder un poco de ahí El portero tiene miedo A la ejecución del córner El portero tiene miedo El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie No, todo eso ya hay vídeo ¿O no hay vídeo? Sí No, los suscritos logran, ¿sabes? Pero hay dos vídeos, ¿no? Al final ¿Cuál es? Uno del Kurama y otro tuyo ¿Qué, dos? ¿Has hecho uno? No, pero... Como decís que cada uno ha hecho uno ¿Has hecho uno? Yo no ¿Tú Kurama? Mmm, qué silencio ¿Has traído Kurama? ¿Cómo no la pasa, tío? Qué cerda ¿Qué? Última puerta, tío ¿Qué se queda ahí con el chat? ¿Te quieres ir? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace el portero? ¿Lo habéis visto? Se ha caído una manopla A su marco, tío Se ha caído una manopla, tío ¡Eh! ¡Falta! Sí Lo has roto en los clubes, pero no es fácil Puebla de juego, ¿no? ¿Qué? ¡Eh! ¡Se inflama, tío! Joder, tío ¿En qué va, tío? El calvo El calvo El calvo... ¿Quién? ¡Mira! ¿Y si tienes el Kaiser? Buena lucha, la que me hace Me la he encontrado ¡Eh! No puedo cubrir a todos Yo es que le doy a seleccionar, pero mira a quién me ha cogido ¡Ay, mierda! En el centro del campo Y me soltáis unos mierdas Es la clase Es una lástima que se haya grabado el audio desfasado de ese partido, ¿eh? Porque eso hubiera sido muy épico Ya sabemos que por streaming ya no hay que grabar Yo ya lo sabía y lo dije Porque el vídeo va a unos frames y el audio a otro, ¿no? No, eso es porque a veces el... Ahora cortas Se corta y... Claro Es que... es una locura, yo ya lo dije Nadie me hizo caso Pues no dijiste por eso, tú Yo le dije que no era bien Entonces, la solución que es hangouts Sí Hangouts Madre mía, aquí un Villarreal, ¿no? Aquí... La guapi La copa de chupas El Boyer, el Boyer, tío Hay que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador 3 a 0 Ha sido bonito pasar de grupos Perdón Un poco más Impusionante que hay hambre Hambre de merienda Bueno, 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 bueno Quedamos Yo era porque ya me iba Entonces digo, ah 7 minutos 7 minutos Un tiro lleno de clase Bueno, pues este es el gol del honor Sí, esperemos que les sirva para recuperar algo de confianza de cara a próximos partidos Porque el destino de este ya se decidió hace mucho Míralo, ¿eh? Como se juega con estos sentimientos, Manolo Es un rompecorazones What's out, tío? Me ha acojonado A ver, Alejandro Lo malo es que como damos Damos pases por debajo Va... No nos cambia el cursor Pero si lo damos por arriba Nos cambia y entonces ya... Calla, calla, que eso no ha acabado, ¿eh? Teoría de los cursores No se ha leído nada Coño, mira, tú ahora la pasas por debajo Y la va a recibir el mismo Pero si hubieras dado un pase por arriba Como ha pasado hace un momento Yo, por ejemplo, le iba a recibir y me cambió el cursor Mira, no jugada, ¿eh? Ya está Ah, ya está, tío Era de ida y vuelta, ¿no? Esto no lo sé Vamos a ver si se da vuelta No, vamos a ir en nuestros sentimientos, tío Nada, eh Nuestro mensaje favorito ¿Pero entonces era eliminado? Ya, y las tienes ¿Pero aquí qué pasa? ¿Que sumáis unos baile antes de venir o qué? No es Oreo ¿Pero no era esto el cuarto partido del grupo? Pues eso Claro Pensaba que era esto que estaba ganado ya Bueno, en el grupo no puede haber cuatro partidos porque somos cuatro Y no vamos a jugar contra el otro día Vamos a despedirnos Hasta aquí el vídeo del torneo de chupas de la quedada Ahora nos vamos a por merienda Luego unas flechitas, ¿no? Una flechita y unos roques, ¿no? Sí, ¿y la merienda quién se la dedicamos? Rodrigo ¿Rodrigo? ¿Quién es Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Quién es Rodrigo? ¿Quién es Rodrigo? A la merienda se la dedicaremos a... A Grimaldo Yo se la dedico... Yo mis goles se los dedico todos a Grimaldo Ah no, a Frank Campos Se la dedico a Frank Campos Un gran jugador del equipo Spur Se la dedico a Frank Campos Vale, tres le das Una, dos y tres